¡Adelante! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Acompañamos con palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chaira! ¡Chaira! ¡Woo! 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 ¡Devuelve la palma! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uoo! ¡Woo! 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 ¡Estas balbas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, pica, pica. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica.